Fíjanos, por favor, un poquito más de acuerdo a estas investigaciones que ustedes llevan a cabo, que ustedes realizan, ¿cómo va el mercado laboral en nuestro país? Claro que sí, mira, pues como bien decías, lo que estuvimos viendo durante mayo son dos tendencias, ¿no? Las podemos dividir en dos. Primero lo que pasa en términos mensuales y luego lo que pasa en términos anuales, ¿no? Como bien decías, lo que vimos en mayo respecto al mes anterior, respecto a abril de este año, es que se pierden más de medio millón de puestos de trabajo, ¿no? Estamos hablando específicamente de 648.340 puestos menos respecto a lo que se pergó en abril. Estamos hablando de una disminución de 1.1% y además se trata de la segunda pérdida mensual de empleo de forma consecutiva en lo que va de este año. ¿Por qué vimos que se da después de que en abril también se registrara una pérdida, en este caso un tanto más grave, de 110.000 puestos, equivalente a una tasa de 0.2%? Lo que estamos viendo en términos mensuales es un retroceso en la dinámica de generación de empleo que estábamos observando desde principios de este año, puesto que de enero a marzo hubo un saldo positivo de más de un millón de empleos generados, pero que se contrasta con esta reducción que estamos viendo entre abril y mayo de alrededor de 760.000 puestos. Ahora, por otro lado, la historia en términos anuales es distinta. Nos muestra un avance de 1.9% en la población con empleo en el país, equivalente a un aumento de 1.1 millones de puestos en la población con empleo. Y lo que estamos viendo en términos anuales es un ritmo modesto de generación anual, se puede decir, porque es una tasa anual que fue la más baja registrada de enero a mayo del 2023, que es lo que tenemos, digamos, en datos, porque estuvimos viendo que entre enero y marzo hubo tasas de entre 4 y 5% más. Te pregunto como investigadora, por estos trabajos que ustedes llevan a cabo, ¿cuál consideras, Natalie, que ha sido detonante para que el empleo esté dando estos números en México, la situación laboral en México no esté siendo tan redituable como se quisiera en cuestiones estadísticas? A ver, lo que nos están mostrando los datos, considero, es, si bien una desaceleración en términos mensuales, como te mencionaba, que de cierta manera es contradictiva contra lo que se espera, considerando lo que se espera para la época, ¿no? Es un mayo, es un mes en que usualmente lo que vemos es una recuperación modesta del empleo posterior a aquellos puestos que se pierden durante la Semana Santa. Y lo que estamos viendo ahorita en este año, pues es, si se transforma en una tendencia contraria, aún así es demasiado pronto para poder saber si esto más bien es un cambio estructural en la economía, en términos de empleo, o simplemente una situación temporal. Y esto es así porque, si bien la pérdida de puestos durante el mes, durante estos dos últimos meses, es una mala noticia, pues hay otros indicadores de empleo que no tienen un desempeño tan desfavorable, ¿no? Tentemos, por ejemplo, una tasa de desempleo. Durante mayo fue de 2.9%, y aunque tuvo un ligero aumento respecto a abril, aún se mantiene por debajo del 3%, y este es un nivel históricamente bajo. Entonces, en realidad tenemos señales mixtas, ¿no?, dadas por distintos indicadores, que nos hacen ver que en realidad sí hay un freno en la generación de empleo, visto o considerando los meses que han pasado este año, pero digamos no es una situación tan alarmante, pues sí que hay otros indicadores que están teniendo un buen desempeño. Es decir, ahí ha habido un movimiento, un balance más o menos. Te agradezco mucho, Nathalie. ¿Dónde podemos encontrar esta información? Siempre temas muy interesantes, y agradezco que lo puedan compartir también con el Auditorio de Estado Actual. ¿Dónde podemos encontrar información? Claro que sí, mira, este tipo de análisis que tienen que ver con un monitoreo constante de lo que sucede en el mercado laboral, como otros más profundos, donde ya analizamos poblaciones en específico, como estábamos mencionando en ese momento, de las personas en descarga de empleo, etcétera, lo pueden consultar en la página del INCO, que es www.inco.org.mx. Perfecto, te agradezco mucho, Nathalie, siempre la disposición para podernos explicar un poquito, para darnos este panorama que muchas veces se comenta, se habla, pero que desconocemos en realidad estos factores que te mencionaba yo, cómo van las estadísticas, y es importante conocerlas, no para preocuparnos, pero sí hacer algo al respecto, analizar qué es lo que está pasando bien, qué está pasando mal en nuestro país, y definitivamente el tema del mercado laboral es algo que, pues ojalá tuviera mejores resultados, tuviera mejores estadísticas que las quisiéramos compartir, lamentablemente pues el avance es muy paulatino, es lento, pero ahí vamos en ese aspecto. Te agradezco muchísimo, Nathalie, la disposición para esta llamada. Claro que sí, al contrario, es un gusto, gracias a ustedes. Gracias, es Nathalie Hernández, investigadora del INCO, ahí está la información, la puede consultar también en www.inco.org.